Más vale prevenir que lamentar. Para no contaminar a tu familia y vecinos, si estornudas o toses, cubre tu boca con un pañuelo desechable. No olvides tirarlo en un basurero luego de usarlo. Si no tienes pañuelo, nunca te tapes con la mano o escupas al suelo. Tápate la nariz y la boca con la parte interna de tu brazo. Y recuerda después, lavarte las manos. Cubrirse adecuadamente al estornudar y lavarse las manos alejan la influencia. Pasa la voz.